Buenas tardes a todos y bienvenidos a Dominando el Subconsciente. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Este va a ser uno de los videos más importantes de la historia de mi canal. Como ustedes saben, hace poco empecé a hacer sesiones personalizadas. Por si quieren una sesión personalizada para ver su tema bien en específico y para poder concentrarme en ustedes, tienen el link en la descripción del video. Pero he visto que mucha gente con las sesiones personalizadas no tuvieron éxito en la manifestación de sus deseos. Entonces empecé a formular una lista de las razones que me acuerdo ahora por las que la gente no tiene éxito a la hora de manifestar sus deseos. Estos errores los aprendí yo también en mi camino a la manifestación de mis cosas y es muy práctico porque cada vez que no manifestamos algo que queremos si vemos esta lista vamos a encontrar la razón de por qué no lo manifestamos. Así que es muy importante ver este video varias veces y razonarlo bien. Estos son los mayores errores que yo veo de la gente a la hora de manifestar. El primer error que yo veo mucho es que mucha gente viene hacia mí y me comenta que para manifestar algo está usando muchas afirmaciones. Este es un error muy muy común y como yo siempre le digo la mente aprende mediante repetición. Para eso hay que grabar en la mente subconsciente. Y si nosotros a la mente subconsciente le decimos 50 afirmaciones vamos a tardar mucho tiempo en grabar esas 50 afirmaciones en nuestra mente subconsciente. Por eso siempre le digo a la gente que use la menos cantidad posible de afirmaciones que use 1, 2, 3, 4, 5. No más de eso porque la mente aprende mediante repetición. Se necesita repetición para grabar en la mente subconsciente lo que nosotros el día de mañana queremos manifestar en nuestras vidas. Un truco muy sencillo es tener una afirmación que englobe varias cosas que usted quiere. Por ejemplo, si usted quiere casarse con una persona quiere que esta persona lo ame quiere que esta persona sea muy feliz con usted entonces una afirmación que englobe todo eso podría ser como yo estoy felizmente casado con esta persona porque de esa forma va a saber que eso englobe que esta persona te quiera que te ama, etc. Ya que no se podría estar felizmente casado si esa persona no lo quiere, no lo ama, etc. Entonces, en resumen, tener la menos cantidad posible de afirmaciones porque la mente aprende mediante repetición y para manifestar nuestros deseos necesitamos justamente programar esas creencias en nuestra mente subconsciente. Si tenemos muchas afirmaciones vamos a tardar mucho tiempo. El segundo error muy común es parecido es visualizar muchas cosas distintas. Como digo también, la mente aprende mediante repetición. Entonces, si uno un día visualiza algo al día siguiente visualiza otra cosa al día siguiente visualiza otra cosa y así cada vez va a ver que la mente no se va a grabar esa visualización no se va a grabar ese sentimiento del deseo cumplido tan importante para manifestar. Entonces, siempre digo que la visualización que uno haga para manifestar sus deseos siempre tiene que ser medianamente parecida día tras día. La visualización que hagamos tiene que ser medianamente parecida siempre porque si visualizamos una cosa y al otro día una cosa muy distinta y al otro día una cosa muy distinta esa visualización no se va a grabar en nuestra mente subconsciente. De nuevo acá tener siempre la misma visualización medianamente parecida. El tercer error es extremadamente común. Perdón por mi voz estoy un poco resfriado pero por ejemplo hoy recibí un mensaje de una chica que dice que le habló a su persona amada y este le dijo que no quiere nada con ella que ya está cansado de que ella le hable etc. Bien Entonces, yo siempre digo que para manifestar algo hay que ignorar el 3D hay que olvidarse del 3D hay que concentrarse en su imaginación hay que concentrarse en sus afirmaciones este error es extremadamente común la gente mira mucho a su 3D mientras manifiesta pero como yo siempre les digo el 3D es el fruto de tus creencias y de tus pensamientos pasados lo que vos ves en el 3D es el pasado si vos querés mirar el presente si vos querés mirar el futuro simplemente mira en tu imaginación mira en tus afirmaciones porque una vez que esa imaginación y esas afirmaciones se graben en tu mente subconsciente luego de un tiempo eso va a transcurrir en tu 3D es decir que va a llegar un día en que tu 3D se va a poner acorde con tu mente bien entonces hay que ignorar el 3D también Neville Goddard decía algo así como que el 3D es como las estrellas que vemos cuando nosotros vemos las estrellas no estamos viendo el presente estamos viendo el reflejo de esas estrellas hace miles de millones de años de la misma forma pasa acá cuando vemos el 3D vemos el reflejo del pasado entonces el presente y el futuro está en nuestra imaginación y en nuestras afirmaciones otra cosa que decía Neville Goddard es que no hay que preocuparse por lo que pasa en el presente no hay que preocuparse por el 3D porque cuando nosotros vamos a nuestra imaginación y a nuestras afirmaciones estamos viendo el final de una película estamos viendo el final de un libro entonces si vos ya sabés cómo termina el final el final de un libro el final de una película ¿por qué te vas a preocupar por las cosas que pasan en el medio en la película? no tiene sentido porque ya sabés cómo va a terminar eso ya sabés cómo es el final entonces lo importante acá siempre es ignorar el 3D no reaccionar el 3D como yo siempre le digo a la gente que toma las sesiones personalizadas si ves algo en el 3D que no te gusta simplemente volvé a tus afirmaciones volvé a tu imaginación volvé a concentrarte en tus afirmaciones e imaginación porque si vos te concentrás en el 3D y te pones a pensar de lo que pasó en el 3D que te dijo que no te quería que no quiere verte que está cansado de vos y te pones a pensar en eso vas a atraer justamente más de eso porque te estás concentrando en eso en cambio si te concentrás en tus afirmaciones y en tu visualización vas a atraer más de eso porque todo aquello en lo que te concentres lo vas a atraer si te concentrás en algo bueno atraes cosas buenas si te concentrás en cosas malas atraes cosas malas así que en resumen en el camino a la manifestación no hay que reaccionar al 3D hay que concentrarse en nuestra migenación y nuestras afirmaciones el cuarto error muy común que es por lo menos el que a mí siempre me ocurría al principio cuando comencé la manifestación es repetir afirmaciones con la intención de manifestar algo este es un error extremadamente común porque le pasa a todos todos cuando vemos las afirmaciones en algún otro lugar aprendemos un poco de ellas decimos bueno vamos a probar las afirmaciones para manifestar esto el problema es que esa sensación de repetir afirmaciones para manifestar algo le dice a nuestra mente subconsciente de que actualmente no tenemos ese deseo entonces lo que provoca es manifestar más carencia de ese deseo bien nosotros con las afirmaciones con la repetición de afirmaciones tenemos que hacerlo desde un estado donde ya sabemos que los resultados ya se produjeron es decir nunca debemos repetir una afirmación con la intención de manifestar algo cuando repetimos las afirmaciones tenemos que hacerlo desde un estado donde sabemos que eso ya se manifestó que eso que repetimos ya es verdad porque si yo me pongo acá y me pongo a repetir yo soy rico yo soy rico yo soy rico y lo hago simplemente para manifestar riqueza y tengo dentro mío la sensación de que estoy haciendo eso para manifestar algo entonces la riqueza simplemente se aleja de mí porque le estoy diciendo a mi mente subconsciente de que actualmente no tengo riqueza ahora si yo me pongo a pensar empiezo a repetir que yo soy rico yo soy rico pero lo hago desde un estado donde ya sé que la riqueza es mía que ya sé que eso ya se produjo esa manifestación ya está en mi vida entonces ese estado esas afirmaciones son las que realmente sirven para manifestar riqueza algo que le digo a la gente es que tengan mucho cuidado cuando va a repetir afirmaciones tengan mucho cuidado con lo que con lo que pasa dentro de ellos con el sentimiento que ocurre dentro de ellos porque si cuando repiten una afirmación sienten mucho mucho que eso no es verdad o que lo están haciendo solamente para manifestar entonces ese sentimiento justamente aleja más el deseo de lo que queremos manifestar entonces yo muchas veces ahí yo le recomiendo a la gente que usen afirmaciones o que también pueden usar alguna afirmación que no le haga ese sentimiento negativo dentro como por ejemplo cada vez estoy más cerca de conseguir esto cada día está más cerca de conseguir esto por ejemplo otra cosa que pueden hacer mientras repiten sus afirmaciones es visualizar una escena que demuestre que ustedes ya consiguieron ese deseo de esa forma van a ver que van a sentir realmente que ya tienen su deseo y que la afirmación que dicen ya es verdad el quinto error es visualizar con la intención de manifestar algo este también es un error muy común es que la gente a veces se sienta se acuesta y visualiza porque de esa forma quiere manifestar algo y lamentablemente eso lo que hace es justamente lo contrario hace que ese deseo se aleje entonces lo que hay que hacer es justamente eso hay que visualizar sabiendo y creyendo que lo que estamos visualizando ya es una verdad aquí y ahora o sea que cuando visualizamos tenemos que saber que esa visualización es verdad que eso está pasando aquí y ahora tenemos que tener esa sensación y si llegamos a esa sensación le estamos diciendo a nuestra mente subconsciente que eso ya es verdad aquí y ahora y eso es lo que vamos a traer entonces en resumen nunca visualices con la intención de manifestar algo sino que tenés que visualizar sabiendo que eso ya es verdad aquí y ahora el error número 6 también es un error bastante común que en general a la gente para conseguir cualquier cosa en la vida se necesita constancia y disciplina pero esto es para cualquier cosa en la vida que uno quiera conseguir se necesita constancia y disciplina el que no tiene constancia y disciplina para las cosas que quiere conseguir entonces nunca va a conseguir nada el que quiere tener un físico atlético un físico musculoso necesita constancia y disciplina el que quiere tener una gran empresa una empresa redituable con grandes ingresos necesita constancia y disciplina el estudiante que va a la universidad a estudiar abogacía médico necesita constancia y disciplina bueno en este caso es lo mismo para grabar en nuestra mente subconsciente lo que queramos se necesita constancia y disciplina esto es porque es muy común que mucha gente me hable y me diga no es que estuve afirmando tres días y después me olvidé y después ya no afirmaba más o porque estuve visualizando un día y después visualicé al cuarto día y después visualicé al día número 10 y no para grabar en nuestra mente subconsciente lo que queremos manifestar se necesita constancia y disciplina es decir todos los días todos los días hacerlo no sirve hacerlo hoy y después volverlo a hacer dentro de cinco días no sirve hacerlo solamente siete días seguidos algunos hablan de que para que una creencia se grabe en nuestra mente subconsciente se necesitan alrededor de 21 días entonces yo creo que durante 21 días uno tiene que ser constante en la disciplina de repetir sus afirmaciones o de imaginar su visualización por eso también Neville Goddard siempre hablaba de repetir afirmaciones o de visualizar antes de dormir y al despertarse porque todos todos tenemos por lo menos cinco minutos antes de dormir y cinco minutos después de despertarnos todos tenemos por lo menos ese tiempo así que este es un error muy común básicamente lo único que hay que hacer es ser constante y disciplinados hacerlo todos los días hacerlo cuando podamos y repetir y visualizar el error número siete es un error bastante común porque he visto mucha gente que cuando consigue su deseo lo vuelve a perder y me he preguntado por qué pasa este fenómeno y con la gente que hablé generalmente es porque una vez que consiguen su deseo dejan su dieta mental y entonces eso hace que justamente vuelvan a sus antiguos patrones de pensamiento entonces lo que hay que hacer es que una vez que consigas tu deseo no dejes tu dieta mental tu dieta mental es algo que vas a tener que tener toda la vida por siempre la dieta mental es algo fabuloso que nos sirve a todos para llegar a una vida feliz una vida amena así que en este caso con tu deseo tampoco dejes tu dieta mental por ejemplo voy a contar un caso de un hombre que llegó a mí para hacer la sesión personalizada para traer a su antiguo amor pero ¿qué pasó? este hombre consiguió a su antiguo amor con las técnicas que yo le di y con los pasos que yo le di el problema fue que una vez que consiguió su antiguo amor este se volvió a ir este hombre me admitió que una vez que consiguió su antiguo amor empezó a imaginar de nuevo que esta chica lo dejaba que esta chica le decía que no lo quería y cosas así se empezó a imaginar entonces yo le dije mira ahí está el problema y fue ahí cuando él volvió de nuevo a realizar sus técnicas y de esa forma volvió a conseguir a su persona amada pero este es un error común nunca hay que dejar la dieta mental aun cuando ya hagamos hayamos conseguido nuestro deseo además es importante tener una buena dieta mental porque muchas veces cuando conseguimos un deseo a muchas personas le ocurre que sienten que no merecen tener ese deseo o sienten que no son dignos de tener ese deseo por ejemplo hay gente que consiguió grandes cantidades de dinero pero como piensan que el dinero es malo y le llegan pensamientos de que el dinero es malo o que el dinero les hacen malas personas entonces ese dinero se le va volando entonces también por eso uno tiene que tener una buena dieta mental para no dejarse atraer esos pensamientos de que uno no es digno merecedor de tener eso que consiguió el octavo error que he visto muchos es no tener las afirmaciones adecuadas este es un error muy muy común y muy grave sobre todo las personas que quieren manifestar una persona específica en las personas que quieren manifestar una persona específica he visto mucho este error las afirmaciones adecuadas me refiero a que primero que nada tengan afirmaciones que no le hagan sentir que eso que se están diciendo es una mentira es decir si cuando empezas a repetir una afirmación sentís como una vocecita o sentís una inquietud diciéndote que eso que repetís no es verdad entonces probablemente no tengas una afirmación adecuada ahí quizás puedas usar mejor las afirmaciones o otro tipo de afirmaciones aunque aunque ya sabemos aunque ya sabemos que al principio cuando uno empieza a repetir una afirmación probablemente le parece muy mentira su afirmación pero uno cuanto más se la repite cuanto más se la cree más cerca está de manifestarlo pero ese es un tema también cuando me refiero a no tener las afirmaciones adecuadas es que hay gente que por ejemplo repite afirmaciones como mi persona específica está loca por mí mi persona específica me ama mucho etc y yo le pregunto a esa gente ¿quieres manifestar una relación con tu persona específica? y me dicen que sí entonces le digo ¿por qué no tenés una afirmación que implique que ya estás en una relación con esa persona? es algo muy sencillo y muy fácil si vos querés tener una relación con esa persona entonces tenés que tener una afirmación que implique que ya estás en una relación con esa persona esto puede parecer tonto pero he encontrado gente que no tiene afirmaciones que impliquen el hecho que ellos quieren manifestar sino que implican cosas parecidas entonces este error es no tener las afirmaciones adecuadas lo que tienes que hacer en resumen es tener afirmaciones que impliquen las cosas que querés conseguir el error número 9 muy común también es preguntarte cuándo llegará tu deseo porque cuando uno se pregunta cuándo va a llegar su deseo uno le está diciendo a su mente su consciente de que actualmente no tiene su deseo entonces lo que uno hace es justamente eso repelerlo a su deseo entonces uno nunca debe concentrarse nunca debe pensar en cuándo va a llegar su deseo uno tiene que concentrarse en sus afirmaciones y su visualización no pensar en cuándo va a llegar uno tiene que concentrarse en que ya lo tiene el error número 10 también muy común es preguntarte cómo llegar a tu deseo porque también cuando te preguntas cómo llegará tu deseo le está diciendo a tu mente su consciente de que actualmente no tenés tu deseo y justamente tu deseo se aleja lo que tenés que hacer es concentrarte en tus afirmaciones en tu visualización o en tus técnicas porque esa es la forma en como todo esto va a funcionar si te concentras en que ya lo tenés vas a ver que un día lo vas a tener ¡Gracias!